Desde pequeñito me acuerdo yo que mi padre me llevaba al estero ya a camaronear, a chimberear, porque son aguas mansas, ¿verdad? Pero lo que es acá el mar, pues ya me traía mi tío desde los 14 años, empecé a venir yo acá al mar y posteriormente pues aprendí la profesión a pilotear, como quien dice a pasar esa bocana pues y desde ahí ya me ejercí yo como capitán, se puede decir, de la embarcación, ¿verdad? Lo que el amigo dice, todos lo tenemos acá en la herradura, miren desde pequeño me llevaron acá al estero a pescar. Cuando nosotros venimos acá al mar, tenemos que salir a las 5 de la mañana, entramos a las 5, cuando nos va bien en la pesca, llegamos a las 6 de la tarde a casa, al puerto, o cuando no hay nada lo que hacemos es pescar las 24 horas, pescamos día y noche. Si uno sale a pescar no va a venir solo por venir el rato, porque a veces no sabe si ni los gastos va a sacar, entonces lo que hace es venir preparado para quedarse. Si Dios lo bendice, sales el mismo día y si no, pues hasta el siguiente día por la tarde. Directamente no es algo que uno diga, voy a traer hoy 40 libras o voy a traer un quintalba, sino que ahí uno tapa, esperando la fe en Dios, lo que Dios nos debe. Le diré que en la semana echamos dos mareas bonitas, pero fallamos tres. Entonces le digo, las que fallamos, digamos, directamente ganamos 5 o 10 dólares, pero en las dos buenas ganamos de 30 a 25 dólares. No es bueno estar en una cooperativa, por lo menos cuando hay desastres y viene FECOPAJ y dan donaciones, va de víveres, cualquier cosa. Ahí es donde nosotros tenemos esa oportunidad de que lo dan los víveres de parte de la cooperativa. Y no están en la cooperativa, es poco lo que le beneficia a uno. El consejo de administración de las cooperativas es el que administra el dinero y luego, pues, año con año se le da un incentivo a cada asociado. En base de eso, también el asociado paga sus aportaciones. Esas aportaciones es un dinero que va a reforzar lo que es a su cooperativa. No es para repartirse los ellos, sino que es para reforzar lo que es el incremento de fondos a su cooperativa por alguna pérdida que haiga de un equipo o redes. Es verdad que es porque año con año, cuando los inviernos vienen fuertes, tenemos pérdidas. Nosotros también, como organizaciones de segundo nivel, tratamos la manera de capacitar a nuestra gente para que tengan la mente más amplia, mente abierta, y que puedan tener ellos también, hacer sus cooperativas, no solo cooperativas de nombre, sino que puedan ellos crear su microempresa. En PECOPAS y en nuestras cooperativas hemos participado en diferentes capacitaciones, cómo tratar a nuestros productos. Cómo tratar a nuestros productos. Los traemos lo más cuidadoso posible que se tenga, porque sabemos de que esa es parte, la fuente de vida de nuestra familia, porque vendiendo bien el producto es como se nos van a pagar. Nosotros lo recopilamos, lo traemos aquí, y se le da un buen mantenimiento al producto para que así pueda ser exportado a los mercados. Estimosamente, y casi por todos nuestros gobiernos, que han venido pasando, el sector pesquero siempre lo han aislado. Nunca lo han tomado en cuenta, entonces eso en sí los afecta, porque si los gobiernos ellos tomaran en cuenta el sector pesquero, y le dieran el valor que necesita, entonces quizás nuestro producto valiera, porque podríamos exportarlo, o tendríamos más oportunidades, pero lastimosamente siempre hemos sido un sector aislado, nunca lo han tomado en cuenta. Resulta que por años, acá, se le ha hecho una propaganda exagerada a todos los productos derivados, las carnes, generalmente la carne de res, el pollo, hay tantas marcas de pollo, incluso el huevo tiene muchísima publicidad, y el pescado nada. Ayudarán también a darle un realce a la pesca, ahí también se podría beneficiar, pero en la mayoría de casos siempre se olvidan de la pesca, solo se van a lo que es en tierra y en el mar, nada que ver. Entonces son cosas que se están dando, y que muchas veces nosotros, como dirigentes, nos enojamos, porque en lugar de buscar a los líderes de las federaciones, o a los líderes de las cooperativas, para que vayan y veamos un plan, ¿verdad?, nacional de pesca y agricultura, crear algo que verdaderamente, y apuntalarle sobre esa política pues nueva que se puede hacer, no se está haciendo. Aquí hay un dicho, quizás es muy salvadoreño, que decimos nosotros, collo el quebrado, collo el comido, significa que el pescador va a la falla de pesca, y precisamente necesita vender su producto ese día, porque con ese mismo ingreso, va a comprar la comida de sus hijos, y otros gastos familiares, que eso por supuesto, no cubre un techo digno, no cubre una pared, aquí todavía varias casas de pescadores sigue siendo pared de plástico, de lámina, o de madera, hasta de cartón, todavía existen casas de cartón. La vida del pescador se ha vuelto bastante complicada, ya no podemos sobrevivir solamente de lo que es la pesca, ¿verdad?, por esa razón es de que para nosotros es un privilegio ser parte de una cooperativa, porque la cooperativa nos da prestaciones, a veces nos da la oportunidad de trabajar aquí en tierra un par de días para nosotros poder sacar para subsistir. Nosotros como sector pesquero artesanal necesitamos con urgencia, primero, que se nos visibilice como sector, que se nos dé la importancia que tenemos como sector, segundo, que haya una campaña publicitaria a favor del consumo de marisco o de pescado, digámoslo así, y que se dé a conocer, sin duda, los beneficios del comer pescado y el mercado, abrir el mercado de exportación para nuestro sector, porque no digo que no haya mercado de exportación, pero para el sector pesquero artesanal, ese casi nosotros no podemos acceder a eso. Necesitamos las dos partes para un apoyo hacia el pescador y un apoyo también de parte de gobiernos a gobiernos para el pescador, para mejorar a través de allá arriba poder mejorar muchas cosas, como la comercialización, por ejemplo, la cuota de pesca, un mejor precio, y pues como siempre nosotros, tener mejores embarcaciones con las cuales podamos salir a pescar, a navegar un poco más afuera. Es un trabajo bastante complicado porque también ponemos en riesgo nuestras vidas y la verdad no es un producto bastante pagado. Mi opinión, mi punto de vista, porque es un sector de gente pobre, pero gente pobre, luchadora, con deseos de hacer bien las cosas y salir adelante.